¿Qué tal aventureros? Si ya vieron la primera parte de nuestro video en Santa María de Guido, les invitamos a que vean este segundo. Podrán disfrutar de cómo es que se celebra la pasión de Jesucristo en esta comunidad. Síganos acompañando en este video y vengan a conocer las tradiciones que hay en estas comunidades y no nada más del estado de Michoacán, sino en todos los estados de México, de Sudamérica, de Norteamérica. Hagan videos sobre las tradiciones y compártanlo, también compártanlo. Y recuerden seguirnos invitando a lugares que nosotros asistiremos, no les diremos que no. ¡Vamos a ver el video! Hace un momento, escuchamos. Chameponcio Pilato dictó la sentencia. Condenado a ser crucificado. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. ¡Vamos a ver el video! Tercera estación Jesús cae por primera vez Amén Tercera estación Jesús Encuentra a su mano Tú apúrate Que no tenemos todo el día Un alma De mi vida Busca ayuda Ven tú Ayuda a este hombre No, yo no voy a hacerlo Me lo hago a otro Ayúdalo Tercera estación El sireneo Es obligado A ayudar a Jesús con la crueldad Jesús con la cruz Es la persona que acaba de perder a un ser querido Que no haya necesidad que nos obligue para ayudar Estemos siempre dispuestos A brindarles nuestra ayuda Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Verónica incluye el rostro de Jesús. La Verónica incluye el rostro de Jesús. Jesús cae con segunda vez. La Verónica incluye el rostro de Jesús. La Verónica incluye el rostro de Jesús. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. La Verónica incluye el rostro de Jesús. Salve, cruz bendita Madero. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Salve, cruz bendita Madero sagrado, que cargo en los hombros mi Jesús amado. Espojado de sus vestiduras, oramos a Cristo y te bendecimos, porque con tu santa cruz rediviste al mundo y a mi pecador. La Verónica incluye el rostro de Jesús. La Verónica incluye el rostro de Jesús. La Verónica incluye el rostro de Jesús. En verdad eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos nosotros. Como no temes a tu Dios, aún estando en el mismo suplicio, nosotros con justa razón merecemos este castigo. Pero este hombre nada malo ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Yo te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Tengo sed. Tengo tiempo que irse de la tierra. Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está consumado. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere en la cruz. Las pocas mujeres no salen de 19 bisones, Study Ch patronize en Tome street. Jesús muere en la cruz, la cruz de la cruz, är en un nacer, el nivel social, la cruzere para Maccuba 216, nacen en un acerca de 28 mil deejos Y bueno, con esto concluimos el video Que teníamos preparado para ustedes el día de hoy Esperamos les haya gustado Para nosotros siempre es un placer que ustedes estén con nosotros Que nos sigan Acompáñenos en nuestra próxima aventura Y recuerden que Abre tu oído a la sabiduría Y doblega tu corazón a la verdad Vamos a nuestra siguiente aventura